... Se lo veía a Rafael Diceo antes en la plaza, pero después se lo vio ingresando a la Casa Rosada junto con otros familiares e íntimos de Maradona. Este es el momento en que entraba... ...Diceo. Algunos integrantes de la primera línea de la Barra Brava también acompañando al líder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un descontrol absoluto de la Casa de Gobierno adentro. Ahora, mira, hasta el cielo de gente que acaban de cerrar la puerta, la reja, hay muy poca gente de seguridad, se hizo la valla, la gente está desesperada, le tiran por todos, camisetas, compagasas... La gente de seguridad no puede controlar nada, es un descontrol absoluto el salón de los patriotas latinoamericanos. Entró la gendarmería, Domi, entró la gendarmería también a la Casa de Gobierno. Evidentemente, la policía se vio desbordada dentro del edificio y entró de la gendarmería para tratar de ordenar un poco. Presidente de la Nación Alberto Fernanda, que saluda desde los balcones, con Santiago Cafiero pidiendo calma a la gente que afuera está desesperada por ingresar. Algunos trepados a las vallas y otros trepados a las puertas de ingreso de Casa Rosada. Está llegando, digamos, a la sala de periodistas y estamos en el piso de arriba. Perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón ¡Suscríbete al canal! La pimienta que tiraron recién. Y yo le digo a gente que estén tranquilos, no están atrevidos, que hay criaturas y todo. Miren, miran ahí, esas cosas que se quema todo, me agarré un mareo encima del dolor de cabeza. ¡Suscríbete al canal! Los manifestantes que lograron entrar a la famosada, por Balcarce 24, salen, por el tiranado, a través del salón de los monstruos. ¡Vale, la gorra de tierra! ¿Qué te pasó, amigo? ¿Quién les tiró los gases? Le tiraron gases en la cara. ¿Por qué? ¿Por qué le están tirando gases? No, porque estaban en... no me siguen, estaban recusando ahí, le tiraron gases en la cara. El grito de Diego, Diego... La seguridad totalmente desbordada en la caja rosada, mientras la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se encuentra reunida con Juan Pedro, el ministro del Interior, y el presidente en el primer piso. Y lo que sí esperaba era que todos, en respeto a la memoria de Diego, entendamos que algunos íbamos a poder verlo y otros no, pero que no hubiera demasiados problemas. En verdad, los problemas se generaron con un grupo, yo diría, limitado de gente, reducido de gente, pero bueno, que hicieron mucho barullo.